Ok, las dos cosas. ¿Listo? Pero nunca he jugado a Bonnie. Robert, vas a jugar con nosotros. El chiste es pasarla. Sí. ¿Listos? Sí, pero uno al otro. Ahí va mi cielo. ¿Ya está grabando la cámara? Sí. ¿Me está viendo a mí? A todos. Dale, Doddy. ¡Ay! Pues le pula fe. Cuando le pegues, la pegues para allá. Ahí va. Ahí va. Dale. Nunca he jugado a Bonnie. No sé cómo creas. Nada más hacia la... Pégale hacia allá. Vente, Poobs. Ahí va otra vez. Vente, Fabi. ¿Vieron cómo me escalabré? Punto de nosotros. Te la voy a ir, mi amor, aquí. Y yo, si yo la pico. ¿Lista? Ajá. Una, dos, tres. Buena. Vamos, Tony. Buena. ¡Bien! Dale, fiesta. ¡Eso! 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 ¡Eso estuvo buena! Ahora tú me piensas, fue un buen boli. Ponte aquí. Así como tu mamá lo hizo, ¿ok? Sí. ¡Casi! Un poco más alto. ¿Puedo jugar? Sí, claro. Voy. ¿Vas tú? No, en cuál equipo. En ese, está bien. Ahí está. Ok. Ahí te va. ¿La pásas, eh? Ok. Eso. Bien. Ahí va. ¡Ay! 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 ¿Puedo? Ok. Sí, claro. Sí, claro. Y eso es... Nada más no le atines a la cámara. Ahí les va. Tratimos de no atinarles a la cámara. Diga lo contrario. Diga, no sepa que hay cámara porque preciso le pega uno. ¡Bien, mi cielo! ¡Aaah! No, o sea, después fue como la de... No, pasa nada. Ya nos infagamos. Ahí va, Michelle. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! Bien, punto de nosotros. ¡No, pero ellos acaban! Creo que ahora sí la meneo. ¡Ellos acaban! ¿Por qué? No, ya somos muchos. Pero este video ya estuvo chido. Sí. ¿Listos? Sí, Robert. Tuvo nuestra jugada. Ok. Y vas a volver.